y también educar y también darnos cuenta y adentrarnos al maravilloso mundo de sonreír de decirle que en la vida vamos a encontrar muchas adicciones, muchas cosas negativas pero automáticamente tenemos el poder de lo negativo convertirlo en positivo Dios los bendiga, amo a Buenaventura, amo al Pacífico Colombiano y ya saben, sonríele, sonríele a la vida Chao, gracias, eso, ahí está, sabroso ¡Ay, qué rico! ¡Azúcar! ¡Ay, esperate! Yo siempre soy amo, imitar a seriato, amo a su vida ¡Oye, qué lindo, lema, coluna! ¡Azúcar, Colombia! ¡Gracias, Buenaventura! Y ese es el aplauso